Miércoles 6 de abril, bienvenida en Express. Gran Bretaña ordenó la extradición de Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte, así lo informó la Fiscalía General de la República. Macías es acusado de utilizar al menos 112 millones de pesos del presupuesto de Veracruz para su uso personal durante su gestión al frente del DIF estatal, cuando Duarte era gobernador. Autoridades del Estado de México confirmaron que ya se liberó una orden de aprehensión contra el sujeto que presuntamente asesinó a Hugo C., un menor de 15 años, en una fiesta el pasado fin de semana. Los padres del joven dialogaron la noche de este martes con el fiscal Mario Salas, tras lo cual se anunció la apertura de un solo carril en el periférico norte para permitir el paso de vehículos este miércoles. El gobierno de Reino Unido donará 20 ambulancias a Ucrania para sustituir los vehículos destruidos por los bombardeos rusos. Londres estima que más de 12 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en Ucrania y advierte que los ataques indiscriminados del ejército ruso, que tienen como objetivo refugios civiles e incluso hospitales, han mermado la asistencia sanitaria en el país. La Comisión Nacional de Sanidad en China detectó más de 1.400 nuevos casos positivos al coronavirus, además de 19.000 casos asintomáticos. China aplica una severa política de tolerancia cero contra el coronavirus, ya que atraviesa una oleada de rebrotes de laberante Omicron que estaba provocando cifras récords de contagios no vistas desde el inicio de la pandemia en la primera mitad del 2020. Sacha Zupol respondió este martes el comunicado del productor Luis De Llano, acusado de abuso. Aseguró que el caso llegará hasta instancias legales. La cantante rechazó que la relación haya sido transparente, como dijo el productor, y reveló que sus padres se enteraron de esta dos años después de su inicio, es decir, cuando la artista tenía 16 años. Netflix dio a conocer el tráiler oficial de la quinta temporada de Élite. La serie es uno de los últimos fenómenos de la plataforma de streaming, y la nueva entrega se estrenará el próximo 8 de abril, a partir de las 2 de la madrugada, hora de la Ciudad de México. Es todo en Inexpress, yo te esperamos en adicional con Juan José Graham a las 8 de la noche por las cuentas de Reporte Indio.